Y la verdad que me llegó una información de la empresa que les voy a presentar ahora, que estamos hablando de BrewBank, que lanzó una herramienta para ayudar a los padres contra la problemática de las apuestas online de menores. Un tema que hoy está súper en boga, porque la verdad que es un problema que realmente están teniendo los jóvenes hoy, el tema de las apuestas, ha crecido mucho eso. Pero primero lo voy a invitar a que presente, que es BrewBank, y después avanzamos con esta propuesta. Estamos en línea con Juan Bruchou, a ver si lo pronuncié bien, él es CEO de BrewBank. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Laura? Mucho gusto hablar con vos. Igualmente. Bueno, ¿el apellido bien cómo se pronuncia? Bruchou, sí, muy bien. Ah, Bruchou, bien, bien. Bueno, Juan, primero te pido que nos presentes BrewBank, que es además de ser el sponsor de la mejor camiseta que hay en el fútbol argentino. Además de eso, contanos a todos qué es, qué hace BrewBank. Bueno, BrewBank es una empresa de tecnología que da servicios financieros, es un banco también, que es un banco autorizado por el Banco Central de la República Argentina, y es un banco en una app que lo fundamos en el 2019, es el banco digital más grande de Argentina, ya tenemos casi 4 millones de clientes, y brindamos con la mejor tecnología una experiencia inigualable para todos los clientes de la banca individual, donde podés operar por el teléfono, hacer todas las operaciones de una manera simple, fácil. Es un banco que toda la tecnología la desarrollamos nosotros, y entonces podemos dar una experiencia inigualable, ir cambiando y adaptándonos rápidamente en todos los productos, y ya completamos todos los productos de la banca individual, y ahora lanzamos hace 2, 3 meses ya, la banca de empresas para pymes, a seguir ya tenemos más de mil clientes pymes impresionantes, sin ningún tipo de publicidad, hablando de bancas pymes, y una de las cosas que hacemos siempre, en todo sentido, es escuchar a los clientes, escuchar a las personas que trabajan con nosotros, y entre ellos escuchamos a los padres, con la gran preocupación que vos dijiste recién, del tema de las apuestas online, que se ha vuelto un verdadero drama, a todo nivel, pero sobre todo con los chicos de los que están en el colegio, porque vos ya podés tener una cuenta de los 13, a partir de los 13 años, hasta los 17 como menor, con autorización de tu padre, y se ha convertido en un drama porque hay cualquier cantidad de jóvenes de esa edad ya apostando, y algunos con problemas serios y graves, porque empezaron a generar adicción. Claro, Juan, cuando leo estos temas, sobre todo cuando me llegó la gacetilla de ustedes, realmente me sorprendió mucho, más allá de que me parece bien que se dé un instrumento de control, pero yo digo, qué tremendo, porque siempre es como que la banca lo que busca es bancarizar y hacer docencia de la bancarización desde lo más joven posible, y se han dado muchos pasos en estos últimos años justamente para llegar a los más chicos con la posibilidad de tener cuentas que les abren los padres, pero hoy te encuentras con este flagelo que es la apuesta, y que han tenido que salir a buscar herramientas de control a eso que ustedes quieren que crezca. Sí, exactamente. Nosotros lo que decimos es herramientas de supervisión, para poder supervisar, para que los padres puedan supervisar lo que está ocurriendo. Entonces lo que hacemos es ayudamos a los padres y a las madres a supervisar en tiempo real los gastos y movimientos de las cuentas de sus hijos menores. Y para eso te permite, si lo haces en el momento, poder detectar señales de alerta y de alguna manera fomenta el diálogo con tu hijo cuando vos detectás movimientos raros en la cuenta, podés detectarlos. Porque lo bueno es que vos, tu hijo abre la cuenta con tu autorización, pero entonces vos desde tu cuenta que tenés podés apretar un botón rápidamente y se te abre una solapa que te muestra todos los movimientos, que te permite ver el flujo de entrada y de salida del dinero, ¿no? Sí, yo creo que estas son nuevas modalidades, así como ocurre esto, van a seguir ocurriendo modalidades en el futuro. Creo que, digamos, no es que no se pueden utilizar otros mecanismos los jóvenes, cambiar de cuenta, abrir otra cuenta, pero por lo menos te da un contrato como padre a los padres y a las madres del flujo de entrada y de salida, ¿no? Claro. Porque además... Específicamente, Juan, en el caso de las cuentas que hay en Brubank de individuos, ¿cuántos son, cuál es el universo que tienen hijos jóvenes con subcuentas, podríamos decir? Y eso es muy, muy grande, digamos. Entonces, mira, en Brubank, te diría que menores de 30 años hay más o menos más de un millón de personas, un millón y medio de personas. Y padres con hijos jóvenes en esa edad, hay más o menos otro millón de personas que tienen hijos de entre esas edades, digamos, ¿no? Así que... Que les tienen habilitados cuentas a sus hijos en Brubank también. Exactamente. Muchos tienen en Brubank, otros tienen en otras billeteras, pero sin control, que fue justamente lo que me decían los padres. A veces tenían otras billeteras, pero no tenían ningún tipo de control de lo que ocurría. Ellos le ponían plata en sus billeteras, pero no sabían qué pasaba, cuándo entraba, a quién se la mandaban, de quién recibían y todo esto. Entonces, lo que hicimos con Brubank a través de la tecnología, porque eso es lo bueno de tener una tecnología de punta que permite desarrollar muy rápidamente de acuerdo a las necesidades del cliente, ¿no? Porque hoy en día, hoy tenés los cajeros. Los chicos no es que apuestan en sitios legales, muchas veces apuestan en sitios ilegales, a veces también ilegales, que también está mal, digamos que los jóvenes apuesten, pero apuestan en sitios ilegales sin ningún tipo de control. Y el que recauda la plata son cajeros, son personas con nombre y apellido X. Carlos Pérez, por ejemplo, que es simplemente una persona con un número de WhatsApp que genera usuarios y claves, que carga crédito en la cuenta del menor, ¿no? Que recibe una transferencia. Entonces, imagínate, le va a estar enviando dinero a estas personas, porque además, cuando cobra, cobra de estos cajeros. Y lo más grave de todo, que a veces, también hay prestamistas, que empiezan justamente jóvenes, chicos jóvenes, prestamistas, que empiezan a prestarle dinero a estos chicos de colegio para que empiecen a apostar. Entonces, y esto es el control. Entonces, los padres, para cuando se enteran de esto, ya pasó un mes, dos meses, tres meses. Entonces, lo que le damos a nosotros, a los padres, y que nos pidieron, están muy contentos los padres que lo empezaron a utilizar, tienen esta herramienta de lo que pasa con los chicos, digamos, de la entrada y de la salida, para poder controlar el flujo de entrada y el flujo de salida también, ¿no? Ambos son muy importantes, pero cuando cobran, cobran por ahí. Y si tu hijo recibe plata de AVI, es decir, ¿de qué recibió? ¿Qué es esto? O si a las once de la mañana, en horario del colegio, está enviando plata a una persona que no conoces, definitiva poder preguntarle qué pasó, y generar un diálogo, y que no tener una catástrofe para cuando ya tendrás que estar. Entonces, hicimos este desarrollo tecnológico, ya la pusimos a disposición de todos, y bueno, todavía no hay regulación de esto, pero estamos a la vanguardia de todo lo que está ocurriendo, rápidamente. Y de vuelta, en este intercambio entre padres, con los padres y madres, nos permite dar esta herramienta, que es una herramienta más, que va a contribuir y ayudar a los padres a proteger a sus menores, a sus hijos menores, de este verdadero drama que está ocurriendo. Totalmente, porque el tema de que haya tantas figuras, por suerte los argentinos y los jóvenes pudieron disfrutar de otra Copa Mundial, los más grandes ya hemos vivido otros triunfos de la Argentina, bueno, los más jóvenes pudieron entusiasmarse con la selección nuevamente, hace poquito, pero también el hecho de que figuras de primer nivel estén fomentando el juego, es lo que ha hecho perder el control, y que los chicos se inician en las apuestas mucho más joven. Te iba a preguntar, a ver si tenías un caso, viste que siempre, cuando hay un caso humano tangible, uno puede advertir mejor la gravedad de lo que estamos hablando. ¿Tenés algún caso que te haya así marcado y vos dijiste, no, esto hay que atenderlo ya? Sí, 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 bueno, primero vos tocaste el tema de la entrada, de los streamers que abren la puerta al mundo de las apuestas, que es tremendo, como vos dijiste, tipos muy famosos, y que ahora lo promocionan sin darse cuenta del daño que están creando. Y sí, charlando con padres, escuché, bueno, vi, incluso salió en los diarios, vi algunos videos que son impresionantes, de chicos que empezaron a los 12, uno que empezó a los 12 años, y que a los 14 años ya estaba absolutamente perdido, y con la adicción, porque esto es una adicción que después, una vez que la tenés, quizás te podés curar, pero la vas a llevar de por vida, ¿no? Y otro que le robaba a su padre o a su padrastro, le robaba plata también, creo que se reunió en el diario por 40 mil dólares, y después conocí chicos, empecé a preguntar, y lo que es impresionante, es cómo se generalizó esto en chicos, en chicas también, pero más en chicos varones, te diría, y los casos que te empiezan a contar, cuando te empiezan a narrar, porque estuve con varios a hablar, y los padres le dan plata para el colegio, para comprarse en la merienda, o para ir al club el día de semana, y en vez de gastarse la plata en eso, empiezan rápidamente a abrir estas cuentas, las cuentas ilegales, ¿no? Porque mediante un link que te da un contacto, llegaste a un link de un influencer que te da, y abrís esta cuenta, y vi que chicos estaban destinando gran parte de esto, de lo que le daban apostando, y muchas veces los hacen ganar a propósito, las primeras dos o tres veces para que queden, conocí dos casos, y bueno, me puse con toda la gente de Brubank, el banco, y dijimos, tenemos que poner una solución a esto, o ayudar, porque no es una solución, simplemente es una herramienta más, que te permite controlar algo, lo que está pasando, y bueno, pusimos todos los equipos de tecnología, es dificultarle más al joven que pueda seguir, ¿no? En realidad, hasta que no se, hasta que no se trate, por profesionales, adecuadamente, por lo menos ir poniéndole trabas. Claro, alguien me decía, bueno, pero puede pasar la plata a otra, abrir otra billetera sin control, que otras no controlan, y pasarle la plata, sí, lo puede hacer, pero vos vas a ver, cuando ocurra eso, y te vas a sentar, ¿por qué? Yo te di plata acá, ¿por qué te pasaste todo a otra billetera? ¿Qué es lo que, o sea, te va a permitir generar un diálogo sano con tu hijo, porque pedirle a tu hijo, Abril, Abril, dame el teléfono, eso genera un problema, varios padres lo hicieron, es un problema cada vez, y no lo puedes hacer todo el tiempo, entonces, en cambio, eso te va a permitir, de alguna manera, tener esta herramienta de control del flujo de entrada y de salida, que me parece importante, es un drama, es un tema que, todos los colegios con los cuales yo hablé, le están poniendo muchísimo poco, hay desconocimiento también de los padres, de qué pueden hacer, cómo lo pueden controlar, desde el punto de vista tecnológico, y desde el punto de vista que no tienen herramientas, porque eso lo dan, y ya varios padres me comentaban, por ejemplo, me pedían plata, papá me da plata, y ya los padres como que tenían miedo, ¿entendés? Claro. Entonces, y con esto ya varios me dijeron, bueno, yo no doy plata, y ya estoy tranquilo, que ya voy a ver lo que va a estar haciendo con el dinero, entonces, digamos, de vuelta, puede ser velado así, pero te dan una herramienta muy buena, y creo que tienen que estar muy atentos, yo creo que muchos padres preocupados, muchos padres ya contentos con esta herramienta, y bueno, esperemos que ayude, es un grano de arena más que ponemos a disposición de todos, y de otros que puedan también ver nuestra tecnología y esto, pero estar adelante en este problema y ayudando, creo que es sano, es bueno, y vamos a seguir charlando con más colegios, que nos llaman de muchos colegios, para ver qué pueden hacer o qué es esto, para ayudar en esta temática, que creo que es la temática del momento, y que además, te puedes pensar, hace un año no existía eso, hace dos años no existía, entonces, cómo van cambiando la forma de hacer fraude, la forma de crear vicios y adicciones, y el problema es que los jóvenes, que digamos, le venden a los jóvenes que pueden hacer dinero rápido, y tan tan bien que la felicidad ya está. El triunfo rápido y con poco esfuerzo. Totalmente, totalmente, le venden eso, que es un problema, entonces creo que, creo que viene que también nosotros, la educación financiera que damos, creo que, que viene por otro lado la cosa, por el esfuerzo, el sacrificio, estudiar, hacer las cosas bien, digamos, porque además, justamente todos los que, están apostando acá, van a perder, digamos, eso es importante, que lo tengan claro, porque justamente, las casadas, pues, agarran cuando la gente pierde, y que los jóvenes van a perder. Pero bueno, lo importante es que no contraigan esa adicción, y que se den cuenta de dónde están, digamos, tratar de prevenir lo máximo posible, en este tema, que es exclusión. Juan, aprovecho para preguntarte, ¿cuánto, ustedes tienen, digamos, tasas sobre la, sobre el saldo, de las cuentas? Ofrecen, digamos, ofrecen un beneficio, en la, no, si estamos remunerando, no estamos remunerando, ¿no? No están remunerando. A ciertos clientes, especial a ciertos clientes, en las empresas, sí, en los restos, en los individuos, en los jóvenes. Ustedes también, dentro de lo que es, el servicio de, de la billetera, tienen créditos, te pregunto, porque justo venimos con el tema de créditos, en la nota anterior. Sí, tenemos todos los productos, nuestra cartera de créditos, está creciendo, este, todos los meses, estamos justamente, entregando muchos créditos, este, a todos los niveles, a todos los, diferentes segmentos, de los clientes que tenemos, así que estamos, tenemos créditos, tenemos las mejores tasas de créditos, tenemos tarjetas de créditos, también, que funciona muy bien, puede ser pago de servicios, podés hacer inversiones, en, justamente, vos podés, lo que tenemos, podés invertir la plata, este, en fondos comunes, que te dan mucho más rendimiento, que las cuentas remuneradas, ¿no? Sí. Eso es también, la cosa que la gente, a veces, o sea, tenés una inversión, que te da por encima de la inversión, que son los fondos comunes de inversión, ¿no? O podés comprar, ese, ese, de área, o todo tipo de, de inversión. De instrumentos financieros, digamos. De instrumentos financieros, no solamente la remuneración, sino a través de fondos comunes, podés obtener una remuneración mayor, una remuneración que está por debajo de la ecuación. Claro. Juan, muchísimas gracias por este contacto con Mix Económico, y la verdad que felicitaciones por la idea y por la propuesta, porque creo que desde todas las áreas hay que trabajar para controlar esto, que lamentablemente se está expandiendo tanto en los jóvenes como es el tema de las apuestas. Muchas gracias a ustedes por ponerlo. Lo único que sí, te tengo que decir, ojalá apostemos bien en el apoyo de la camiseta, ¿no? No tuvimos suerte este fin de semana, pero bueno. Pero ahí es el que vino Iker, viste ahí, pero bueno, ahí estamos, ahí estamos, el delantero español. Sí, sí, claro. Bueno, Juan, muchas gracias. Cuando quieras ir a San Lorenzo, nos avisas, y con gusto vamos a ser invitadas. Dale, dale, igual, también soy socia, también soy socia, voy a la UTELE, o tus socientes de San Lorenzo, cuando quieras ahí invitar a audientes de la radio de San Lorenzo, nos avisas y ahí estamos. Dale, Juan, muchísimas gracias por este contacto, bueno, y felicitaciones en serio, porque hay que trabajar mucho en este tema, que es hoy un flagelo de los jóvenes. Gracias, y por poner este tema, digamos, tan bien explicado, así que hay que seguir trabajando mucho fuerte, y estamos a disposición de todos los que necesitan. Muchas gracias a ustedes. Juan Brullu, CEO de la UTELE, BrewBank aquí en MixEconómico.